Les agradezco muchísimo por haberse llegado con este calor de la siesta, de la tarde, aquí. Me imagino que se debe estar en el descarto y lo vas a llevar a un lugar fresquito, ¿no? Obviamente. Hicimos un intento ahí, casi, casi lo doramos. Casi. Bueno, yo les doy las gracias a vosotros. Gracias a Jorge acá que lo ha dejado atentado en el aire. Y bueno, pero ahora vamos a hacer un temita, es un paso doble. Bien. Que habla de lo que pensamos cuando yo era chico, ¿no? Cuando Mendieta me era chico, que es más joven. Pensamos que era lo que iba a pasar en el año 2000. Y flasheamos con que iban a volar los coches, una serie de cosas que habla este tema. Dice así. Como un poco. Ha llegado el año cero. Y me acuerdo el día que de chiquito venía caminando con cobelos y la onda era pensar que en el 2000 ya los coches volarían y la lancha pasarían por arriba, muy arriba. Y yo tendría treinta y pico de pirulos y al volante de una nave me veía muy seguro y pensaría, con treinta y pico por lo menos una que ande con las ruedas ya tendría. Aquí me ves con treinta y tres queriendo inflar el helago mal tren. Vivo en el sur del internet. No teco un huevo pa' un omelette. Ha llegado el año cero. Justo en estos días un avión siguió de largo carreteando por la ría. Lo decía mi papá que en el 2000 ya los coches costarían lo que cuesta una sandía. Como si Europa fuera Argentina. Y yo tendría treinta y pico de pirulos. Y mi país una potencia te aseguro. Los yanquis nos deberían. Y con la pata en el riachuelo un azarito pensé que me comería. Aquí me ves con treinta y tres hoy en el bondi me recagué. Podés creer. Justo pasé por el riachuelo como zafé. Aquí me ves con treinta y tres queriendo inflar el helago mal tren. Vivo en el 10 sin ascensor y estoy pagando el caloventor. Muchísimas gracias. Esta noche van a estar estos abriendo el Rio Can Roll. Décima segunda edición. La búsqueda de Cabra, Mendieta. Yo me voy a ir a la tanda de la radio. Ya vamos a seguir con mucho más un error. Lo que queda hasta las seis de la tarde. Y bueno, yo te voy a estar recordando el resto de...